La transferencia de grasa facial se puede realizar con fines reconstructivos o estéticos. Independientemente de la indicación, el procedimiento debe realizarse en un ambiente estéril. El primer paso consiste en infiltrar las zonas de las que se va a extraer grasa con una solución de anestesia local. Es importante usar el volumen y la concentración correctos para evitar diluir demasiado la grasa. Después de unos minutos, se recolecta la grasa mediante la técnica de liposucción. Para este propósito, empleamos una cánula de succión especial. La recolección de la grasa se logra aspirando las partículas lipídicas a través de una jeringa de 10 ml conectada a la cánula de succión. Siempre es importante recolectar más grasa de la que se requiere en el rostro debido a que, tras procesarla, el volumen útil de grasa será menor. Además, se absorberá hasta el 50% de la grasa inyectada. La grasa debe procesarse para separar las partículas ricas en células madre de la sangre, el aceite y la solución de anestesia. La centrifugación es el método más eficiente ya que concentra la grasa y la separa de las fracciones de agua y aceite simultáneamente. La grasa se centrifuga durante unos dos minutos a mil revoluciones por minuto. Las jeringas que contienen la grasa son manipuladas con cuidado por la enfermera instrumentista, asegurándose de mantener la esterilidad durante todo el proceso. Una vez centrifugado, se vierte el aceite y se desecha el componente de agua que contiene sangre y solución anestésica. La grasa procesada se transfiere a jeringas estériles de un mililitro a través de un dispositivo acoplador. La grasa de mejor calidad se reserva para la infiltración alrededor de los ojos. Posteriormente, la grasa se inyecta en el rostro a través de incisiones muy pequeñas en la piel. La mejor técnica consiste en distribuir la grasa en todos los planos tisulares, desde la piel hasta el hueso. Se emplean cánulas de infiltración de la marca TULIP, diseñadas específicamente para este fin. La longitud y el calibre de la cánula deben seleccionarse cuidadosamente de acuerdo con la zona anatómica. Más información www.más 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 información www.m